Yo del aire, te he secado a ti la piel, mi amor, voy de la calle, donde te lo encontraste a él, no me compares, bajé a la tierra en un diesel por ti, perdonado. Se me está acabando las buenas que son. Y me está llegando todo malo por dentro. Yo no sé matar, pero voy a aprender para dissipar todo el mar que me asedió. Y me llego a hacer asesina por ti la cara para su derecho a ti. Ya me estoy volviendo tan bien como tú, como tú lo hacías en la iglesia del pueblo. En rodillas besadas de cruz y llorando con golpes de pechón. No creí que rejados por mí, quiero pensar que me estás pidiendo. Por estas cosas que acabas de hacer. Me molesta Dios y te mande el castigo. Yo voy a rezar un rosario por ti, pa' que te perdone lo malo que has sido. Ya me estoy volviendo tan bien como tú, como tú lo hacías en la iglesia del pueblo. De rodillas besadas de cruz y llorando con golpes de pechón. Yo creí que rezabas por mí, ya me iba a pensar que me estabas mintiendo.